Debido a las altas temperaturas, los acondicionadores de aire son utilizados de manera diaria. No obstante, si estos aparatos no reciben un mantenimiento periódico, pueden ser perjudiciales tanto para la salud como también para la economía. Así lo explicó el ingeniero Robert Duarte, gerente general de LabSol. Nosotros llegamos a la etapa crítica en verano que siempre se saturan los técnicos porque nadie hace a tiempo sus mantenimientos, lamentablemente. Lo ideal es hacerlo antes de que entre la época de calor y de frío. Dos veces al año es aconsejable porque actualmente los equipos tipo split son equipos que traen la modalidad de frío o calor. Entonces en el invierno se usa en modo calor y en verano en modo frío. Entonces antes de que entre el verano y antes de que entre el frío, lo ideal sería hacer el mantenimiento. ¿Qué implicancias podría traer para el consumidor no realizar este mantenimiento? Y tenemos dos cuestiones claramente identificadas. Por un lado, el equipo trabaja más lo que afecta la economía del consumidor porque el equipo si no está adecuadamente mantenido, consume más energía para hacer el enfriamiento de una sala, de un dormitorio o de cualquier otro recinto. Eso es un aspecto fundamental para el tema económico. Y por el otro lado está el tema de salud. Los equipos acondicionadores de aire que no se realiza la limpieza y mantenimiento periódicos normalmente empiezan a crear bacterias y hongos dentro del filtro o dentro del equipo. Entonces cuando el equipo está trabajando, está distribuyendo en el ambiente un aire viciado nuevamente. Entonces eso normalmente a la gente que tiene algún tipo de afección respiratoria le afecta aún más. Y a los que no tiene, igualmente le puede afectar. Entonces el mantenimiento nos afecta por el lado económico, consumimos más energía y por el lado de la salud que puede tener algún tipo de consecuencia en nuestros organismos. Según su recomendación, se debe realizar mantenimiento a los acondicionadores de aire dos veces al año.